Si amigos, estamos en un nuevo video para este hermoso canal El video de hoy que vamos a jugar, vamos a jugar SonicWars, el modo de tiempo No tengo que haber puesto Fortnite en su... en inglés Pues amigos, ya saben Vamos a jugarlo y esperamos ganar una partida si quieren, ¿no? Pero con tanto Otaku que hay Está épica, está épica Buena, 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 buena Ah, que no hay curas Ah, que no hay curas Que no hay curas Que no hay curas Me está diciendo que me han dado una partida para que yo muera En serio, me acabo de comer una trampa, vean Me acabo de comer la peor trampa del mundo y me está diciendo eso, ¿no? Bueno, 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 bueno Y me decían, no seas youtuber Y yo, que sí, que sí, que sí, que es fácil No sé ni cómo ha sobrevivido de eso No sé ni cómo ha sobrevivido de eso Pero si me toca la zona, muero Pero si me toca la zona, muero Pero si me toca la zona, muero Si me toca la zona, muero Pero si, si no salva de mí, voy a morir Aunque podríamos esperar que todos se vayan, ¿no? Sería muy conveniente que todos se alargaran Pero no se van a alargar Nos quedan, ¿cuántos digo? Dos 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 eso debe de hacerse algo no lo se no no ok tengo una táctica un escargo que bien por fin porque me dan este franco porque no me dan el nuevo ok la escopeta no está mal lo que está mal es el lo que ahorita no está mal lo que está mal es el el subfusil el 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso no se acabó aquí Parece que... sí se acabó Con lo que me dan no seas malo en mí Ni te fue a hacer una partida con eso Tal vez sí, pues sí, pero yo no Yo no, güey, yo soy un noob O sea, me considero un jugador no normal, ni noob ni pro ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! 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 215 Lo mato 1 1 1 2 1 4 4 5 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 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 17 18 18 18 19 19 20 20 19 20 20 21 21 21 21 22 y aquí vamos a reventar y 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 ¡Suscríbete! 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 Y ese fue el momento en que me di cuenta de que debía de terminar la partida Entonces la dejé hasta ahí y pues puse la canción de Xiao Méndez Entonces hasta ahí lo dejo amigos, espero que os guste y disfrutad de todos mis videos